Hay una película del año 83 que se llamó El Día Después, que fue para la tele, Terevale, te saludo, Luis Miguel González, te saludo, que presentaba lo que pasaba después de una guerra mundial. Y la última escena es alguien, en su radio decía, hay alguien allá afuera, contéstenme, hay alguien afuera, y entra una escena en negro. La verdad es que yo cuando vi esa película ya hace unos añitos, sí quedé como que desolado y aterrado, y dije, hijo, qué feo, bueno, es lo que yo deseo que haya sentido hoy Donald Trump y sus republicanos, porque no hubo sorpresas, efectivamente no hubo sorpresas. No perdió el control republicano la Cámara de Senadores, sí perdieron el control los republicanos en la Cámara de Representantes, hay siete nuevos gobernadores demócratas, porque perdieron siete republicanos, o sea, hay un avance de los demócratas en Estados Unidos. En lo que toca al nombramiento de jueces, ministros de la Suprema Corte, miembros de su gabinete, Trump no tendrá problema, porque eso es atribución del Senado. Pero en todo lo demás va a tener muchos problemas el señor Trump, ¿por qué? Porque a partir del 3 de enero, cuando empieza a sesionar el nuevo Congreso, seguramente le van a pedir a la autoridad fiscal que les mande las declaraciones de impuestos del presidente para ver qué anomalías tiene, si es o no un evasor de impuestos. Van a tratar de saber si hizo negocios con Rusia, con la Alemania Saudita y con todos estos países que defiende. Van a investigar ahora si en serio la participación o no de su equipo de campaña y de él mismo, con gente de Rusia para boicotear la campaña de Hillary Trump. Hoy Trump dio una conferencia de prensa donde se felicitó de lo bien que les fue ayer. La verdad es que no más ganaron dos senadurías más. Entonces lo vendió como qué bárbaro, qué triunfo. No, no le fue bien. Además se peleó con todos los reporteros de CNN. Al de CNN le dijo, tú eres una mala persona, atiendes mal a Sarah Huckabee Sanders, que es la demagoga vocera de la Casa Blanca. O sea, Trump no ha cambiado y es más, advirtió, si me investigan, yo los voy a investigar a ellos. Una de las principales y primeras consecuencias de la elección de ayer es que el procurador de Estados Unidos, el señor Jeff Sessions, mandó ya su renuncia, pero sí me gusta como lo dijo. De acuerdo a su solicitud, como diciendo, usted me está corriendo, le mando mi renuncia. Ahora, ¿qué significa la renuncia de Jeff Sessions? De que ahora va a tener que poner a un nuevo procurador y ese nuevo procurador tal vez sí esté dispuesto a despedir a su procurador Rosenstein, que está a cargo de la investigación rusa. O sea, vienen cosas muy interesantes, pero espero que le haya ido muy mal en sus sueños y en su amanecer a este demagogo populista. Además, como buen populista que es, se fue contra los medios de comunicación. Así que no se sorprendan que cosas parecidas sucedan en otros países del mundo. Así es. Juan Eduardo, perdón. Había una nota del Wall Street Journal, una especie de editorial, decía para Trump se trataba de evitar una catástrofe y lo consiguió. Es decir, es una derrota, pero no una catástrofe. La catástrofe hubiera sido si pierden las gubernaturas de Florida, de Georgia y la senaduría de Florida. Esa sí hubiera sido. No las perdieron. Y luego viene una pregunta y es, ¿qué tanto va a cambiar? No Trump, que sabemos que él no va a cambiar, sino el escenario de Estados Unidos. Y la gran pregunta es si el resultado electoral va a polarizar más a una sociedad que ya está muy polarizada, muy dividida. ¿Viste las elecciones? ¿Viste los resultados? Sí. Se ganaban por 49-51. 49.8 contra 42. O sea, está polarizadísimo. O si este resultado permitiría crear una especie de nueva condición de tolerancia entre personas que piensan diferente. Híjole, perdón Eduardo, pero yo no coincido para nada. Yo creo que el gran triunfador de esta contienda es Trump. No, para nada. El impeachment, ríete, no lo van a poder hacer. ¿Por qué no? Porque tiene la Cámara de Senadores. Sí, pero es que entonces entiende cuál es el problema. Porque tiene la Cámara de Senadores. Aquí, al no estar de acuerdo y al decir lo que acabas de decir, acabas de mostrar una supina ignorancia. Ok, soy muy ignorante. La Cámara de Representantes tiene todo el derecho a hacer el impeachment y lo puede. El juicio lo lleva a cabo el Senado y todo el Congreso. Por eso, ok. Sí, pero el impeachment no se lo quita. Pues no se lo quita, pero no lo quitan, pero no sirve para nada. Espérate, una cosa es el juicio político, que es una traducción de impeachment, y otra cosa es la destitución. Pero de por sí, un presidente de Estados Unidos, que lo sujeten a juicio político, ¿sabes qué pasa? Lo distrae de sus otras actividades, Tere. Por favor. Ay, qué ingenuidad, Dios mío. No, no trates de minimizar lo que ocurrió. No, Eduardo, por favor, perdóname. Porque de repente yo sí siento que eres trompista. No, pues será por tanto llevarme contigo. No, será que ya se peinan igual tú y él. Exacto, sí, no me digas, ya quisiera. El otro día tenía un pelo rosa, ¿sabías? ¿Cuál es? ¿Él tenía el pelo rosa? ¿Qué verdad que lo recomendaste a tu salón? Sí, lo llevé a mi salón. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Cuál es la figura demócrata importante que se alza aquí, en esta elección intermedia? Ninguna. ¿Cuál es la propuesta demócrata que de veras apasiona? A ver, ¿cuál es la figura demócrata que se alza ahorita? Ninguna. Sí, ¿cuál? ¿En qué sentido? ¿Quién va a ser, de veras, el líder del partido demócrata? El líder del partido está cantado, es Nancy Pelosi. Sí, ¿y tú crees que ella va a ser la candidata a la presidencia? No, pero hoy estamos hablando... Ah, bueno, Eduardo. No, es que tú ya estás futuriando al 2020. No, es que yo estoy hablando de lo que va a ocurrir a partir de enero. Perdóname, Eduardo. No te perdono. Mira, el voto anti-Trump fue lo que ganó, pero no el voto pro-demócrata. No, también discrepo de ti. Perdóname, perdóname, la gente salió a votar. Los demócratas no hubieran ganado lo que ganaron. Te voy a decir una cosa. Luis Miguel. Estoy un poco más de acuerdo con Eduardo, por una razón. Ya los veo muy mal. No, 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 no. O sea, mi punto es, no siguen las cosas idéntico como estaban para Trump. Trump tiene un escenario más vulnerable y estoy de acuerdo con Eduardo en el sentido de que el escenario no es que lo destituyan, sino que le quiten capacidad de acción. Y sí creo que el nuevo mapa le quita capacidad de maniobra a Donald Trump. Claro que le quita. ¿En qué porcentaje? Oye, tener la mitad del Congreso que ya no lo controla, o sea, los dos primeros años hizo y deshizo a su antojo. Ahora lo van a estar investigando. ¿Sabes cuánto tiempo pierde una persona como él hablando con sus abogados porque le quieren fregar fiscalmente? ¿Por qué esto y aquello? Él no es como tú, que acaba el día y se va a ver series. No, él acaba el día y se va a ver Fox News. Exacto. Pero dentro de eso, su vida va a ser un infierno. Lo dudo. No te confundas, Tere. Lo dudo. Tú lo dudas perfecto. Totalmente. Un tema que tiene mucha repercusión para México, y al rato me trataré de desarrollarlo, es en particular el Tratado Libre de Comercio. Ya, ya. Ahora, ¿cómo lo quiere rediseñar Trump? Va a entrar un proceso de revisión con el que, no digo que no contaba, pero que lo pone en una situación, vamos a decir, de posibles modificaciones. Los demócratas ya lo dijeron, van a revisar de entrada el capítulo laboral del T-MEC. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Bajaron las posibilidades, desde su punto de vista de Trump, de ser reelecto en el 2020? ¿De veras creen ustedes eso? Claro que sí. Bueno, por favor. Claro que sí. Están ustedes, de veras, perdónenme, pero no viendo con serenidad las cosas. Y tú también lo estás viendo. Y tú lo estás viendo con la ingenuidad de Campanita. Es que Campanita, de repente, ¿no trajiste a Peter Pan por ahí? Pero, Tere, nomás, yo digo, sí bajan las posibilidades. Hasta tus seguidores ya te están diciendo que despiertes. No, no las anulan. Creo que sigue siendo favorito para la reelección. Claro, claro que sigue siendo. Pero de aquí al 2020 van a ocurrir muchas cosas. Es que me encanta la clarividencia de Tere Vale, que todavía apostó que no iba a ganar López Obrador y me sigue debiendo la apuesta. Pero, sí fue. O sea, tu clarividencia se demostró. Sí fue la ola azul en Estados Unidos. No, 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 no. No, nadie está diciendo como la ola azul. Como López Obrador en México. Oye, tú negaste que iba a ganar López Obrador. Pero, Tere. Así es que no tienes muy... Le cambias un camino pavimentado por un camino con baches. Claro, claro. Estoy muy de acuerdo contigo. Pero no pierde nada. Ni le van a hacer, ni lo van a destituir. Pero va a tener que ir más querido y con más cuidado. No se trata que lo destituyan. En la historia de Estados Unidos no han destituido a un solo presidente. Sí, ya sé. Pero, o sea, todos los problemas que le generan con un juicio político. O sea, Nixon renunció. Apenas supo que lo iban a enjuiciar políticamente porque iba a salir mucha mugre. Claro, ya está su foto en el helicóptero. Y detrás de Trump hay más mugre que en el rincón más sucio de su casa. Oye, ¿y por qué renunció Jeff Sessions hoy? ¿Por qué? ¿Por qué vio el panorama muy padre? ¿Por qué? ¿Por qué lo corrió Trump? Ay, Eduardo. Oye, perdóname. Aquí no es como en México tus cuates del PRI que renunciaban porque se acabó el ciclo. No, Eduardo. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer otras? Porque ya se dio cuenta que no tiene la fuerza suficiente. Lo corrió. Lo corrió. Lo corrió Trump. ¿Desde cuándo se decía que lo iba a correr, Tere? Ya. Oye, pues derrotado no está Trump, ¿eh? No está derrotado. Bueno, el tiempo dirá, si tenemos la razón, Luis Miguel y yo, o tú, que quiero recordarle al público, ella apostó y no me ha pagado que no iba a ganar la posibilidad de la presidencia. Que no mienta porque sí le pagué. Gracias por ver el menudo.